Hey buenas a todos, estamos de nuevo de vuelta jueves, jugamos minijuegos, estamos aquí con Alex, que no, estamos con Carferlin, hola compañero, estamos en un minijuego de farmhunt, con suerte seremos animales, vale, y la idea es escondernos, disimular y fingir ser otros animales para que no nos, para que no nos cacen, vale, entonces ahora mismo somos un gato, creo que con esta barra nos transformamos en lo que tocamos, por ejemplo ahora somos un lobo, ah te toca cazador, que mala suerte, me voy a pirar de aquí antes de que salgan los cazadores y me peten el culo, me voy a poner aquí con todos los cochinos, es mejor, y puedo trolear a los demás, a los cazadores tirándoles flechas y cosas así, o sea ahora mismo yo soy un cerdo, que no, que soy un perro, lo habíais creído eh, espero que con mi instinto animal pueda disimular bien, oye cuando salen los estos, risk click to risk no se que leches, joder, 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 he dejado una caca, la caca de Jake Dog, que hacéis todos ahí tío, cazadores inútiles, me la juego, me muevo, soy un cochino valiente, soy un cochino valiente, soy, mira mierda, eres tu, la caca de Jake Dog, vamos a transformarnos en cualquier cosa, Pero si no, siguen Claro, pero si no me siguen O sea, a ver Aquí hay otro, como yo Yo también voy a cantar Ah no, he traído una caca Me he cagao, compañero Vale, ya son nueve cazadores, eh Vaya, flechazo que le he pegado uno Uf, cuidado No sé, hay 30 personas persiguiendo a un pollo A un pollo, a un pobre pollo ¿En serio? ¿Dónde está la gente, macho? Voy a tirar por aquí un cohete Para que no era así Ay, me pongo aquí Yo no entiendo a la gente ¿Están presidiendo a un caballo? ¡Caballo! ¡Oh, he matado un hunter! Ahora soy un cazahunters Anda, que te den ¡Uy! Se me ha quedado sin flechas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hora de aventura llegó! Coge a tus amigos y vámonos con Jake El que hace pups Y... Bien la humana Pues cada vez haré un guay Hora de aventuras ¿Dónde se ha ido? ¿En serio? ¿Dónde se ha ido? ¿Ha desaparecido? ¿Dónde se ha pirado? Tú me caes mal ¿Qué? ¿Pero por qué pegan al pobre cerdo? Pobre cerdo se va cagándose Me he cagado Jake Dog, Jake Dog Ah, esto es como un ultra hardcore ¿No he regenerado vida? Pues he muerto Bueno, eh... Quedan cuatro animales Ahora hay que cazar animales Cacemos animales ¡Eh! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! Me dejas ver al pollo, desgraciado ¡El pollo! Ahora es vaca We know In cow we trust ¡Eh! Me ha hecho el lío Esa vaca me ha hecho todo el lío Ahora han matado Aquí hay una gran concentración de vacas ¿Han ganado? Técnicamente yo soy un animal Soy un perro He ganado Vale, soy animal ¿Y tú? También Vale, vamos a correr Vamos a encontrarnos Ve fuera Soy una ovejita ¿Cómo? Soy una ovejita ¿Qué eres? Vale, eh Porque lo ponen grandote a la derecha Pone ship y una foto de una oveja Por si no sabes ¿Qué eres? Me meten en una casa Un celote Espera, sal y métete Hay un charco gigante Sal de... ¿Qué? Eres un animal Los animales van fuera Yo soy la vaca acrobática Estoy encima de las escaleras Porque soy una vaca puta Vaca puta es la más puta de las vacas putas Ahí Toma Pues carcazos, ¿no? Yo te ayudo, compañero Este le va dando a todo, ¿eh? Qué joder Asesino Asesino Ups ¿Has visto que asesino de vacas? Ah, sé Joder, vaya lag Pobres vacas Por aquí Hola Me han follado ¿Tú dónde estás? Campeando, ¿no? Carlos el camper Ha nacido una nueva variedad Dame una pista Dame una pista Sigue siendo celote No, supongo Pero no No, no sigo Porque tienes que Hacer clic derecho Con la barrita A un animal Ah, a un animal Vale Sí, no, hombre Si te parece ¿Este celote eres tú? No No, ahora soy el cerdo ¿Cómo te atreves? ¿Y qué ves? ¿Qué ven tus ojos de cerdo? Amigo Ah Te estoy viendo ¿Qué ven tus ojos de cerdo? Disparame No sé dónde has ido Tiene que ser uno de estos Ah, es un cochino De por ahí ¡Eh! Gato troll De los cojones ¿Te acuerdas que no te has visto? Vamos a por él A por el cerdo Manolo Manolo el cerdo Hola, Carlos Es tú que me estás mirando ¿No? Este me está mirando Este me ha mirado mal Este me ha mirado después ¿Un pollo? ¿Eh? ¿Un pollo? 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 ¿Pollo? ¿Ese eras tú? Lo siento, amigo ¿Un pollo? Me cago en ser cazador Que aburrimiento Ser cazador no tiene gracia Tiene gracia ser cazado Madreta humanidad Cazadores teníamos que ser Y aunque se está haciendo Un puto cerdo Oveja Algún día Esta vaca me mira raro Esta vaca no es humana Yo creo que ya nos quedan más trasferrados Queda uno, ¿eh? Queda uno ¿Cuánto queda? ¿Dónde está el tiempo? Ah, seis Cuatro Tres, dos, uno Pues nos hemos perdido Felicidades A ganar más campero A ganar más campero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!